Hoy vamos a celebrar algo realmente impactante para todos nosotros. Super Mario ha salido del ámbito nintendero de toda la vida. Su primera entrega basada en un entorno móvil ya es una realidad. Ahora, ¿cómo se adapta el fontanero a un sistema táctil? ¿Mantiene toda su jugabilidad y sus mecánicas? Repasemos un poco lo que nos ofrece desde ya Super Mario Run. Como todos sabéis, Super Mario Run se juega con una única mano, ya que el personaje se mantiene en continuo movimiento. Con pulsar una vez la pantalla damos un salto. Si mantenemos la pantalla pulsada, el salto es mayor. Y si hacemos una pulsación rápida cuando estamos en el aire, hacemos un giro que alarga aún más el salto. De esta forma es sencillo integrar el diseño de niveles de un New Super Mario Bros. que sea realmente jugable con una única mano. La idea es desarrollar los clásicos niveles de los juegos que todos conocemos, basando la jugabilidad en nuestra habilidad para tocar la pantalla en el momento preciso. Ahora vamos con lo interesante. ¿Y la clásica rejugabilidad de los juegos de Mario? En este sentido, Super Mario Run mantiene el mismo espíritu de los originales. Acabar el juego nivel a nivel es relativamente sencillo, pero acabarlo al 100% es todo un reto. En cada pantalla hay escondidas 5 monedas rosas que tendremos que encontrar para conseguir dar por terminado correctamente cada nivel. Para hacerlo hay que repetirlo muchas veces, conocérselo de memoria y tener muchos reflejos. Por supuesto, tenemos una ayuda en los niveles. Por ejemplo, podremos retroceder en dos momentos por nivel usando una burbuja que nos permita repetir un salto o ciertos momentos para conseguir las monedas. Porque pese a lo que nos tienen acostumbrados, aquí tenemos que completar el nivel de golpe. Si de las 5 monedas solo cogemos 4, no valdría para completar el nivel. Eso sí, como decimos, el truco de la burbuja solo vale dos veces por viaje, así que habrá que emplearlo bien. ¿Pensáis que todo ha acabado si cogemos las monedas rosas? No, una vez lo consigamos, aparecerán las monedas púrpuras y finalmente las negras. Cada recorrido es más difícil que el anterior, lo que hace que el juego no tenga fin o por lo menos que siempre nos tenga bien firmes en un reto constante. A este modo, compuesto por 24 niveles en 6 mundos, divididos en fases normales y fases de enemigo final, se le unen otros modos como carreras o mi reino, que dan más vida al juego para los que quieran competir o compartir. Si bien no dejan de ser divertidas, no están a la altura del grueso del juego. En general, el juego representa perfectamente el mundo de Mario y sus mecánicas, cambiando radicalmente su planteamiento. Es divertido arrabiar y parece haber dado con la tecla sobre cómo representar elementos que todos conocemos de sobra en una plataforma en la que la jugabilidad no puede ser la misma. Aunque, por supuesto, debemos incidir en dos problemas. El primero, el precio tal vez demasiado elevado. Y para acabar, el problema que se ha planteado al precisar una conexión a internet para entrar y salir de los niveles. Eso no nos permitirá jugar en lugares sin cobertura como aviones o líneas subterráneas de metro. Esperamos que lo corrijan. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más en Manda al Televisión. Te esperamos.